¡A tu atente! ¡No te vayas! Soy su amigo y su anfitrión, Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están muchachos? Y en esta ocasión voy a perchar para traer una video reseña de un libro que es colaboración con la querida editorial BRY a un editorial que yo quiero mucho y le doy muchas gracias a la editorial por la colaboración porque este libro, aparte de que fue escrito por una persona que es de las más admiradas del mundo podría decir que lo admiro por su forma detallísima en cómo quiera los personajes cómo demuestra todo así que para callarme y empezar a divertirnos, los voy a traer la video reseña del libro La Tierra de las Historias 4, Más Allá de los Reinos de Chris Coffer este libro, como ya he mencionado antes, forma parte de la saga de La Tierra de las Historias hasta ahorita tengo entendido que son 5 libros o 6, no sé está muy bonito el diseño, el color, cuenta con la cantidad de 420 páginas y este libro cuenta lo siguiente luego de que Connor eligió quedarse en La Tierra de las Historias y de que Alex sospechó del hombre que parecía ser su padre en esta ocasión ambos hermanos quienes ahora técnicamente forman parte de lo que es el gobierno de La Tierra de las Historias tratan de encontrar a ese hombre diferencia a Alex porque cree que es su padre y Connor porque sabe que es una amenaza sin embargo este hombre no solo oculta un misterioso secreto al respecto de quien es él sino también tiene un muy extraño poder el cual consiste en lo siguiente al parecer tiene una poción mágica que lo que le permite es que si la rocías en un libro puedes entrar en él y puedes sacar a los personajes aquí podemos ver como Connor y Alex luego de que descubren que él tiene ese poder van a tratar de detenerlo o van a tratar de impedir que ocurran cosas pero en esta historia va a haber aventuras, suspenso, miedo, intriga y cosas que mejor me callo que podemos ver en este libro primero yo puedo decir que aquí ya empezó a tener más el enfoque que yo estaba esperando como cada historia no solo te entretenía en el deseo de querer atrapar a esa persona sino de saber quién era y cuando descubres quién es en verdad te quedas con más tramba luego cuando vas avanzando la historia sigue atrayándote en ciertos niveles espantosos y muy originales por no decir que al final yo no me imaginé que lo que iba a pasar y yo creí que iba a terminar como los otros pero no terminó de una forma más abierta incluso puedo compararlo con Cazadores de Sombras porque los primeros tres libros sí terminaron como que de una forma semi autoconclusiva y los otros tres como si fuera una saga ya que no terminaban en las mismas formas por eso este libro a mí en lo personal sí lo recomiendo si me gusta, está padre, le voy a dar la cantidad de 5 estrellas porque el libro está bueno, hermoso, gracias a B.I.R.Y.A. por su colaboración y me caí y hasta aquí fue todo por ahora muchachos muchísimas gracias por acompañarme en otra video reseña aquí en las puertas de la literatura por favor síganme acompañando y no me voy sin antes decirles que en la próxima video reseña le voy a tener que tocar al libro Renegados de Marisa Meyer la misma autora de las crónicas lunares no se lo pierda ni pañal